El próximo domingo 21 de junio se celebra una fecha muy importante, estamos hablando del Día del Padre y por esa razón en SNS Noticias nos decidimos desplazarnos a la ciudad generaleña para conocer algunas de las historias de estos papás, papás que nos encontramos a diario en la calle de diferentes edades, a continuación les presentamos algunas. Amor, como te quiero hijo mío, mírame siempre a los ojos que en tus ojos me miro Ellos son tres hombres con edades y trabajos diferentes y con maneras de ver la vida distinta, pero coinciden en algo, son papás Él es Francisco Flores, un adulto mayor de 67 años de edad, ya pensionado y vecino de Sagrada Familia Tiene 44 años de casado y es padre de una mujer A don Francisco no lo encontramos caminando en plena ciudad generaleña Mientras que Miguel Quirós es parte de la Fuerza Roja de Pérez Ceredón quien se encontraba laborando Tiene 57 años de edad, vive en Barrio Morazán y tiene tres hijos En el caso de José Vargas es un joven padre de 25 años, quien vive en San Pedro A José nos lo encontramos caminando por el parque junto a su esposa e hija Ellos tres afirman que la experiencia de ser padres es un sentimiento muy grande Ser papá es lo más lindo que puede ser, que puede haber en la vida Porque uno se siente feliz de criar un hijo y saberlo crear principalmente Y se siente uno muy feliz cuando aquel hijo se supera Pero al hijo no hay que darle todo lo que él quiere Sino criarlo en una forma de que él se defienda, que él se prepare estudiando Yo saco mi tiempo para mis hijos, vean, yo trabajo solo en el taxi En la mañana me vengo, me vengo que como a las nueve o estas horas, ocho, nueve, todo el tiempo Y voy a almorzar, comparto con ellos y en la tarde también cuando voy a comer Y los domingos no trabajo, se lo digo a ellos, bueno ahora ya están, ellos ya están grandes Y a ellos, bueno el varón ya él decide a donde ir, pero donde uno esté él siempre llega Ya uno siempre sabe para donde van, que van a hacer, que no van a hacer Pero siempre hay algo muy lindo, una unión entre familia, algo muy lindo Bueno yo lo tengo en el caso mío Y es algo, algo muy importante, muy bueno Sí, experiencias nuevas, cosas nuevas para uno ¿Cambió la vida? Totalmente, ya uno ahora tiene nuevos proyectos, nuevas metas Afirman que los padres tienen un papel muy importante en la formación de sus hijos Dale ejemplo al hijo desde pequeñito, como cuando uno siembra una matita Y crece y crece esa matita, pero crece, recta El ser papás es lo mejor para ellos Bueno es un orgullo para uno, es una cosa muy linda que es muy difícil de explicar Pero uno lo lleva en el corazón como papá Siempre a los ojos que en tus ojos me miro Bueno al igual que esos tres papás, muchos más se sienten orgullosos de tener sus hijos e hijas De parte de TV Sur Canal 14 y SN Sur Noticias Les enviamos un caluroso saludo a todos esos papás Y esperamos que el próximo domingo tengan esa celebración con sus hijos y también en familia Ayúdame A entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!